Muy buenos días a todos, papás, maestros, comunidad del Colegio Oxford. Soy la doctora Julia Gallegos, profesora investigadora de la Universidad de Monterrey y directora del programa Amistad para Siempre en México. Y bueno, pues quisiera darles la más cordial invitación al programa Amistad que se está implementando en el Colegio Oxford a través de las academias. En este programa enseñamos a niños y adolescentes sobre inteligencia emocional y resiliencia. Entre las habilidades que se les enseña son identificar emociones, pensamientos positivos, estrategias de relajación, cómo formar equipos de apoyo saludables y muchas otras herramientas importantes para su desarrollo. Sabemos que la resiliencia es fundamental en el desarrollo de los niños, adolescentes y adultos y bueno, pues a través de este programa que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, pues les hacemos llegar estas habilidades a los niños. El programa es un programa muy divertido, tiene un cuaderno de trabajo, tiene seguimiento en casa y pues bueno, esperamos que sea de su interés y aquí estamos a sus órdenes. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!